¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ayer, este, se me hizo tarde pa' hacer las grabaciones y llegué bien tarde a mi casa, men. Entonces, hoy estoy bien temprano, men. Oye, oye, qué padre, men, mira. Hay informe de la emperatriz. Hay desierto, güey. Grabar temprano me abre un nuevo mundo. ¡Está el papu! ¡Está el papu! Me prometieron que había niveles de la recaída en el amor. ¡Sí, soy, güey! Ay, pero ya me los pasé. Me faltan cuatro coronas, pa'. ¡Sí, soy, güey! ¡Sí, soy, pa! Es que esa borra está bonita. Ah, quiero mandarle saludos al David Got Orlando o algo así. David Orlando Got o algo así. No creo que se llame así el pendeje ese tipo. Se puso la típica del nombre, men. Del nombre de ponerse ese pinche nombre para caerme bien. Usa tu nombre, culo. Bueno, sí. Usa tu nombre y si quieres mezclarlo con el mío y haznos un Wattpad así donde... Entonces agarró al Orlando el pescuezo y lo puso en... Mejor no. Mejor... Joder, qué gran historia. Vamos a pasarnos en forma de la Emperatriz 5. Sí, es en forma de la Emperatriz 5, pa'. Porque, pues, sí. Sí, déjale, subo la música sin copy, men, porque como es temprano, este... Escucho muy poquito todo, men. Ahorita, vengo. La música te toca, toca, toca. ¡Qué buena rola, güey! A ver, vamos a ver qué hay en en forma de la Emperatriz 5. No lo he jugado. No, no lo he jugado. A ver. Una hormiga culonzota. Ah, maldita, qué bendición. Ah, no. Esos son de los mastodontes, pa'. Aquí, pues, habrá Dios, men. Viva Dios. La fe en Cristo tiene poder. ¿Cómo era? Ey, ey. ¿Quieres? Tranquilos, banda, tranquilos. ¡No mames, el diablo! Exorcizar... Ay, pendeje, no se pudo. Este, no lo pude exorcizar, banda. Disculpas, pu... Oye, está potente el pinche angelito, men. ¿Por qué? Ahí será. Me da dinero. Perfecto. La música te toca, toca, toca. ¡Qué buena rola, güey! No la había escuchado nunca. Joder, tagot. Ok. Ahí cae eso. Sí, men, y estoy grabando temprano. Son las 8 de la mañana. Tampoco es que tú digas, Ah, qué temprano es, cabrón. Pero... Pero, pues, para mí, güey, que siempre grabo de noche. Esto es un sentimiento muy extraño, men. Siento cómo repercutirá en mi... Esto va a tener graves alteraciones en la realidad de todos. Y de repente los de Oaxaca. ¡No! Volvió a subir la tortilla, güey. Y así. Nada más porque yo me puse a grabar ahora sí. Los de... Los de Dubai. ¡No mames! Está lloviendo. Y así. Es como la típica, men, que... Que tu carnala ve que te bañas y te dice... ¡No, perro! Va a llover. ¿Cómo te vas a bañar si sos otaku? No. Ya, pues. Men, ¿qué pedo con ese pingüino, weecho? ¿Ataca muy rápido o no? Oh, tía. No había visto que tenía tanto poder el señor pingüino. Ok, y ya va a ser tiempo de partirles una... Cyber. Asparo. Dégimo. Asparo. Hijo de... Perro de gracia. Me metió el replicazo, men. Yo no pensé que fuera a ser ese tipo de personas, güey. Ese güey no es acu, eh. Un saludo. Jajajaja. Jajajaja. Ese viejo... No es acumen, o sea. ¿Cómo me zurra que hagan esto? Ese güey no es acu, pendejito. Espérate, güey. Es que, banda, ese güey no es acumen. Yo estoy aquí preparado, listo para la guerra. Puro personal. Me sale una pichy... Vaca gigante, men. Que no es acumen. Esa burgueta no es acumen. No me quieras ver la cara de estúpido. Eh, perro. Esa cosa no es acu, güey. A ver. Voy a quitar el vejimopa porque creo que me lo podría afundar muy rápido porque se voy a atar a Kenshin. Ese vato no es acumen. ¿Por qué me quieres ver la cara de estúpido? No me quiere... No... No me quieras engañar. Ahí te voy, padrino. Sé que tú quieres a otra. Y a mí me quieres para... Oh. No. ¿Se acuerdan de esa rola, men? No trates... No. Qué bonito canto, ¿verdad? No me trates de engañar. Sé que tú quieres... Estaba muy perrona, men. Yo me acuerdo que eran de las que sonaban en la rocolita esa del Xbox, men. Que le metías un peso y te daba... ¿Cuántos minutos? ¿Siete o nueve? No me acuerdo. Qué buenos tiempos, eh. Qué buenos tiempos cuando la maquinita esa de los siete o nueve minutos, güey. Estaba muy chido. Men, me quieren funar. Ok, ok. Tranquilidad, papus. Tranquilidad. Podrá llegar el... Si ese pendeje me quiere meter el replicazo... Oh, al perro. Si ese pendeje me quiere meter el replicazo... Anda, al perro. Güey, saber es... Es que está bien... Mira, si te pones a ver su cara, men. Está vacía, no tiene alma, pero está bien facha, men. Es bien hermosa y es este... Es empoderado el pe... Me la quiere funar ese güey. No, perro, de gracia. Luego, aparte, va a meter su pendeje réplica. Saber. Saber, mami. Ok, ok, ok. Men, es que no sé por qué siento demasiado, este... Feo que le hagan algo a Saber. No. Fue simpático el güey. No, mi Saber. Yinga, tu madre. Es que sí, papu. Pues replicazos y todas esas ondas. Es difícil que aguanten así. La vida es muy difícil, men. Cuando uno no se baña. Ay, perro, ay, perro. Ahí viene este pendeje. Y luego, si los sacusillos tienen escudo, men. Se van a pasar de burger. Y... Ajá. Y no van a... No vamos a poder funarnos la vaca. Ah, ya está, mira. Está recontereada la vaca puerca esa desgraciada. ¿Por qué le tiraba tanto? ¡Fuego! Ok, este nivel parece que no es tan difícil, men. Pero si te fijas, hay un puercote en el Wormen que son súper rápidos. Atrás hay una jirafa así que tiene joroba. Hay una jirafa... Hay una... ¿Cómo se llamaba, güey? Una jaja. Para. No trates... No. No me trates de engañar. A mí me quieren ver la cara de pendeje, men. A mí... ¿A mí qué me vas a andar viendo la cara de pendeje? Sí, sí, ya la tengo desde siempre, pa. O sea, ya es casi una actuación, men. Ahí, tira. Ya cayó el puerco, men. Ya cayó el puerco. Tranquilos. Hay carnitas. Hoy se cena. Hoy se cena, familia. Hoy no comemos perro. Hoy sí comemos carnitas. Men, yo tengo ganas de comer carnitas, güey. Pinche vida triste, pa. ¿Qué comí ayer? No, ayer comí... Ayer al chile comí huevito con jamón, güey. Qué delicia, pa. Una delicia culinaria, men. Podrá ser excesivamente sencillo, pero... Estaba muy bueno, men. No sé por qué, güey. No sé por qué. El día anterior, ¿qué comí? Ah, torta. Compramos tortas, güey. Así pasen veces, pa. O sea, tú existes, men. Y le existen las tortas. Ok, me pasé de excavación. Informe del Emperatriz 5. A ver, le damos a... Pendeje, ¿por qué me estoy ahogando? Le doy a esto, pa. O veo... Es que también tengo ganas de ver los enigmas para ver si hay uno nuevo. A ver. Mapa del cazador, güey. Refugio del... ¿Esto qué es, men? Necesito frutas de las azules para mi weyacu. Aumentos. No manches, hay una bruja, men. Santuario, frontera, inhumano. Hay una bruja, güey. Yo ya me pasé eso. Soy cabrón. ¿Qué recompensa? No sé, pero quiero madrearme a la bruja otra vez, güey. Esa necesidad del hombre de madrearse a una bruja. No, pendeje, ¿qué hice? No, no. Le quería dar en vale. Es inhumano, güey. ¿Cómo me pasé un inhumano así? A ver. Soy cabrón, ¿verdad? Soy... Ey, ey. ¿Y por qué llevaba la bombita? No, no, espérate. En your mom... En your sister... En your... Sí, mira, llevo hasta la bombita, güey. Soy demasiado bueno, pa. Y no traigo al güey que me da mucho dinero, nomás pa. Men, ve esta base, qué bonita es, pa. Es como que tú la ves y dices, este pedo sí es saco. Y te funas la bruja de una, no, hombre. Qué belleza, mi perro. Qué belleza. Es que mira, mucha gente me ha estado diciendo, porque les digo que quiero volver a empezar todo el juego de una y ver cuánto tiempo me tardo en acabarlo, yéndome directamente a... pues a la historia y a las leyendas. O sea, no perdiendo el tiempo en eventos. Que no pierdes el tiempo muchas veces, eh. Es este... Pues te dan gatos y así. Pero la mayoría sí, güey. Porque luego yo me pongo así como que... Es que no quiero admitir que pierdo el tiempo, güey. Pero sí me pongo a jugar yo que sé, amor enfermizo. Y estoy con ustedes de... No, me están friando. Y o sea, la re roleada del pendejo. Y pues como quiera... Tal vez si no me hiciera todo eso, ya me hubiera pasado el juego, men. Entonces, quiero ver cuánto... Cuánto tiempo realmente me había tardado y sin usar semillapa. Sin usar semillapa. No jugando... ¡Fuego! No jugando en plan de que... ¿Cómo se llama? De que en plan... Voy a no usar mega raros. No, estás pendeje. Yo sí voy a usar mega raros. ¿Quién soy? ¿El Cío? ¿El Cío me puede chupar todo el...? Bueno, si quieres, sí. Pero si cree que es el mal pedo no ahí así. No, Cío. Yo te quiero de verdad. Yo en verdad te quiero llevar a casa con mamá, tío. ¿Qué le pasa? Y así es, banda. Si lo sabe Dios, que lo sepa la gente. Yo al Cío un día se la voy a poner. No, no es cierto. Ay, el Cío, güey. ¿Cómo me prende ese señor? No, no es cierto. Men, es que me gusta dejarme llevar con mis mensajes, men. Pero luego el Cío capaz que dice... ¿Qué pedo con ese güey? Bloquear. Ahí me va, el Cío. Hasta lo tengo en Facebook. Men, me mandó Soli. Y es... Me cae muy bien, güey. Me cae muy bien. Este... ¿Qué estaba haciendo más yo? Ah, miren, la bruja. De hecho, si te pones a pensarlo, la bruja es un rival fuerte, eh. Formidable. ¡Fuego, bebé! Es casi invencible. Pero como uno llega con tanto power, men. Pulapish y blujilla dice... Pues bueno, chingo mi madre. Y así, pa. Se la carga Jesucristo. Mira, ella está maldecida. Men, está muy padre. Está muy padre. Si no estoy mal, un nivel de esa tipa me dio un gato, ¿no? O sea, no este, pero uno sí me dio un gato. Mira, mira, mira. Mira, perro, perro. Ya no puedo hacer nada, pa. La hemos dominado. Bueno, se está funando. Es que ve lo que aguanta, güey. Y atrás hay un veracruzano. A la bestia lo que hace ese veracruzano. ¿Viste esa tremenda bola, güey? Expulsó un riñón. ¡Ay, perro! No me... ¿Viste, güey? Se funa todo así a lo desgr... No, tan potente, pa. Entonces, ¿cómo me pasa eso ese día? ¿Viste cómo se funó todo, güey? A la burger, viejo, hijo de su roña. Dale, cancan. Cancan peleas con un perro. Fuego, güey. Dale, perro. El trenecito no hizo nada, güey. Neces... Ya perdí, ya perdí. Lamentablemente. Es que esa bola hace muchísimo daño, ¿no? Como que se tarda en atacarme, pero... A la bestia, guacho. Es que esa bola gigante, güey. Pero el chiste es que yo ya me lo pasé antes, güey. O sea... Sabrá Dios cómo lo... A 11%, güey, pues si estuve cerca. Fue mala suerte, yo supongo. Y culpemos a la suerte, güey. No nos culpemos a nosotros mismos por ser unos... No, la suerte. Fue mala suerte. Ey, 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 ey. Adiós, güey. Chau, chau. Culona. Adiós. Qué padre estar, men. Qué padre sería ponerse al artigo, eh. Adiós.